Venezuela, tierra de gente latina, invadida por ritmos calientes, vibrantes, que hacen que tu cuerpo se deje llevar por la música. Esta es la verdadera sensación latina. En el patio de mi casa había un paparolito, que alumbraba la pareja cuando se daban besitos. Un muchacho enamorado que pasó, pasó, pasito, quiso ver todo apagado y rompió el paparolito. Se rompe el faro, se rompe el faro, se rompe el faro, 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 farolito. Farol, farolito, papaparolito, pobrecito el muchachito, papaparolito. Pobrecito el muchachito, papaparolito. En el patio de mi casa había un paparolito, que alumbraba la pareja cuando se daban besitos. Un muchacho enamorado que pasó, pasó, pasito, quiso ver todo apagado y rompió el paparolito. Se rompe el faro, se rompe el faro, se rompe el faro, 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 farolito. Pobrecito el muchachito, papaparolito, pobrecito el muchachito, papaparolito. ¡Muño, no lo llevo! ¡A la licor! ¡Esta! ¡Muño, no lo llevo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!